Los chupetones, los más sabrosones A ver si la logro hallar Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar En la playa y en la arena, nos pondremos a bailar Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar En la playa y en la arena, nos pondremos a bailar Así, así Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mmm, los chupetones, los más sabrosones Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Ya cuando llegue la tarde, a mi sirena voy a dejar Pa' que otro día temprano, ahí la vuelva a encontrar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Moviendo la cabecita... Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar La cabecita, nos pondremos a bailar Mi sirena tan bonita, yo no la puedo olvidar Papel, ahí laいpa, mis pronam T resistant, yo no la puedo olvidar